belleza que te le están yo soy antor y hoy les he traído el vídeo le he traído la ubicación de los 10 núcleos rojos de los 10 núcleos rojos se lo voy a poner por parte en el vídeo obviamente núcleo 1 núcleo 2 núcleo 3 núcleo de la cloaca 4 esto parece una trabalenguas se lo voy a poner por parte porque para que así si ya agarraste uno lo que sea digas bueno ya pasó de este este ya lo hice y voy con el siguiente hacer el videíto aquí abajo hasta como por parte intro núcleo 1 núcleo 2 núcleo 3 pam 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 y acuérdate son núcleos rojos brother cuestan una pelota entonces vale mucho la pena que salgas de esto de una vez los agarres de una vez y listo saliste de eso o sea son 10 núcleos rojos está súper bien y bueno ya sabes suscríbete y dale me gusta que eso me apoya eso me ayuda muchísimo ya lo sabes cualquier cosa si tienes cualquier duda lo que sea escribieron el disco que hay mucha mucha gente panísima un saludo a los panas del disco y ahí puedes preguntar cualquier duda o lo que sea yo te puedes estaré respondiendo o quizás alguien que sabe mucho más que yo y bueno si sabes de algún otro núcleo rojo que no haya puesto aquí no pues no haya puesto acá o lo que sea colócalo si es un vídeo de alguna otra persona o es uno tuyo mismo colócalo también no hay ningún problema entonces nada belleza ya le dejo con el vídeo lo dejo ahí tranquilo en las ubicaciones y nada se me cuida un abrazo gigantesco hasta luego un abrazo gigantesco hasta luego chicos como pudieron haber visto es súper súper difícil llegar ahí lo que yo tuve que hacer tienes tienes varias opciones lo que yo tuve que hacer fue agarré esta botellita que hace que saltes más y con eso lo vas a poder llegar es un pelo difícil lo intenté como unas veces entonces nada pero si se puede ya vieron que si se puede obviamente los que tienen aline van a poder llegar sobrados si tienes aline de puta madre pero si no lo puedes hacer de esta manera yo no tengo aline no 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 que no Gracias por ver el video. 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 Gracias.